Oye chiquitita, apuesto que te enamoras No, no es ninguno, el dos es compañía Eso quiero para ti, eso quiero para mí El tres es multitud, siempre sobra uno No lo quiero para ti, tampoco lo quiero para mí El número perfecto del amor, somos tú y yo Porque el resto está faltando y sobrando Y queriendo ser amor El número perfecto es el dos, somos tú y yo Y aunque tenga mala suerte en el juego Tengo suerte en el amor Marquita Cerrita, yo seré el ranchero Del lado Villarrica Uno no es ninguno, el dos es compañía Eso quiero para ti, eso quiero para mí El número perfecto del amor, somos tú y yo Porque el resto está faltando y sobrando Y queriendo ser amor El número perfecto es el dos, somos tú y yo Y aunque tenga mala suerte en el juego Y aunque tenga mala suerte en el juego Tengo suerte en el amor Y como lo baila María Fernández, allá en Nueva York Con sentimiento blanchita El número perfecto del amor, somos tú y yo Y aunque tenga mala suerte en el juego Tengo suerte en el amor